Estamos en el Estadio San Nicolás, luego de la conservación de Barrilete, que le ganó la final a la cubana por 1 a 0. Estamos con Mati Fernández, el MVP del partido. ¡No! Luego de lo sucedido recién, que nos atacaron. ¿Quién fue para vos, Mati, el diólogo? ¿Quién fue? Después lo vamos a agarrar. Bueno, Mati, ¿saliste de MVP? ¿Saliste figura? ¿Cómo viste el partido de hoy? La verdad que un partido trabado, difícil de jugar. Nosotros veníamos jugando mejor al fútbol. No sé si fue la cancha, que es muy grande, pero no estamos acostumbrados quizás. Nos costó un poco más o ellos que nos metieron más patas por ahí. Pero bueno, salió un partido trabado que gracias a Dios metimos el primero y otra cosa. Sacaste todo de una muralla abajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron las claves de barrilete en este certamen para lograr la consagración? Yo creo que, bueno, para empezar siempre junto el equipo, con muchas ganas de jugar, contentos, mucho juego dentro de la cancha. Y después, bueno, tenemos nueve que un animal. Todo. Tenemos cinco, muchos jugadores. Muy buenos, la verdad. Yo creo que hay unas palabras. Ah, un crack. Un gran crack. Un fenómeno. Bueno, Mati. Te deseo lo mejor y andá... Felicitaciones. Gracias, mamá. Lo mejor que tenés es la consagración. Y bueno, felicitaciones por haber hecho este gran partido. Y andá feticado a mí. Muchas gracias. ¡Vamos, barrilete! Gracias, mamá.